Yo solo quiero amor, 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 amor Yo solo quiero amor, 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 amor Yo solo quiero amor, 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 amor Yo solo quiero amor, amor, amor y más amor Vamos a los amores A ritmo de bomba Dice esto Ay, yo no sé qué quiere Cuando ya no te la permite Ay, yo no sé qué quiere Cuando ya no te la permite Que me estallé muy bien Porque no puedes decir que me estallé muy bien Cuando ya no te estallé muy bien Ay, yo no sé qué quiere Porque yo no te la permite Yo no sé qué quiere Yo no sé qué quiere ¿Cómo se va a ir la bombita? ¡Una sola bombita, señores! ¡Esa es! ¡Adelante, adelante! ¡Ay, ay, ay, qué rico, ¿no? Yo no sé qué hay que hacer Cuando ya no fuera un espíritu ¡Ay, ay, ay, qué rico, ¿no? Cuando ya no fuera un espíritu ¡Déjame que uniré! ¡Porque no puede ser un espíritu ¡Déjame que uniré! ¡Porque no puede ser un espíritu Yo solo quiero amor, 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 amorno Yo solo quiero amor, amor, amor Ay 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 Porque se va a ir la magenta de coco de la tabuela Allá va la Víctorita Gómez Y toda su rodilla Lo hiciste a Morena y todo su vida a la chandra Eso, para que Vayaquil se detalle también Para aparecer a Vázquez Eso Vamos a comer Este ritmo se lo baila así Este ritmo se lo baila así Con hacer una bombita Con hacer una bombita Te lo dice A vosotros, señores En vivo y en directo Ay, ay, ay Vaya para acá Vaya para abajo Vaya para acá ¡Vaya para acá! ¡Vaya para acá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí para! ¡Aquí para! ¡Es una música, ¿verdad? ¡Ahí va! ¡Esto es el índice de la alma del bolito! ¡Oye! ¡Y de que venimos a mi brazo que te hicieras! ¡Arriba! ¡Esto es el índice de la reforma, esperamos! ¡Arriba! ¡Aquí lo XXU! ¡Ch Scott,object UH! ¡Salud a su...! ¡Baita, baita, 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 baita sit micro. ¡ halstens, baita! ¡es su origen de que no son элемientes! Más interiores en el peor ahí Más de vosotros La gente se levantó en la iglesia ¡Uy! ¡Bueno! ¡Luego lo voy a ir a lo bonito! ¡Mueve sin duda! ¡Mueve sin duda! ¡Mueve sin duda! ¡Mueve sin duda! ¡Acho abajo! ¡Acho abajo! ¡Acho abajo! ¡Li! ¡Cómo va a salir a ver! ¡Es loca! ¡Cómo se va a ir a la boca! ¡Eso! ¡Acho abajo! ¡Acho abajo! ¡Acho abajo! ¡Caballo! ¡Gracias! ¡Sabor! ¡Boguitito de la mano! ¡Hacemos una bomba! ¡Boguitito de la mano! ¡Hacemos una bomba! La abuela Aquí somos un patricito